Hola, hola mis chicas bellas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron en este día? Espero que hayan amanecido, espero que hayan amanecido muy bien, debo decirlo así como que tranquilito porque cuando lo digo rápido como que no se escucha bien. Espero que hayan amanecido muy pero muy bien, por acá ya es un poquito tarde chicas, pero pues es que nos levantamos, nos pusimos a almorzar, pues me puse a limpiar un poquito la casa, me metí a bañar y me puse, según yo, una manita de gato así bien al natural chicas. Ya se me despintó la boca un poco, pero ahorita vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la tienda, vamos a ir a agarrar algunas cositas, más que nada voy a ir a agarrar comida para las perritas porque ya no tienen comida. Y les muestro chicas por acá, miren, llegó el paquete el día de hoy, hoy por acá es sábado y llegó el paquete que estábamos esperando de Temo porque pues ahí encargamos las cositas para irnos a la nieve como pantalones y botas así. Ya ustedes saben que pues nos hacía falta un paquete por llegar y que pues nos hacía falta las botas de Damaris, de Mateo y de Chava y también pantalones y pues yo creo que ya llegó todo en este paquete, me imagino. Ojalá que haya llegado todo en este paquete ya porque pues sí chicas, estábamos esperando mucho ese paquete y también me puse a limpiar las sillas en la mañana, por eso les digo que apenas las estoy agarrando. Pero ahorita que vengamos de la tienda les mostramos lo que estuvimos comprando pues en esta tienda de Temo, de lo que nos hacía falta para que ya ustedes vean pues lo que estuvimos ordenando. Y también para estarles mostrando pues la calidad de los pantalones, si es buena, de las botas, yo les digo a mis chicas si es buena o no, pero las botas que a mí me llegaron, buenísimas, de muy buena calidad. Así que bueno, vámonos a la tienda porque las floretes nada más se me quedan viendo de que ya tienen hambre. Y Damaris también se metió a bañar, también metí a bañar a Mateito, así que pues fue una mañana ocupadita, pero pues ya, ya lo hicimos y pues ya se hizo eso. También Chava se puso a hacer algunos pagos, él estaba ocupado, pero ya se fue para afuera a limpiar. ¡Vámonos Mateo, vámonos! Damaris agárale la mano a Mateito. Y pues ya hecha banda soplando allá afuera, chicas. Ya se va a poner a limpiar. Me las voy a llevar sin el tripié. Me las voy a llevar así, a ver si no se me caen. Paga la luz de ahí, mi amor, por favor. Y vamos. Mateito, ay mi Mateito le gusta andar en la calle, chicas, porque nada más le muestro los zapatos y luego, luego corre para que se los ponga. Pero ya se quitó uno. ¿Te hace falta un zapato, mi amor? Ay, Mateo. Bueno, vámonos, chicas. Mira, ¿te hace falta el zapato? ¿Te hace falta el zapato? Mira, ¿te hace falta el zapato? Mira, ¿te hace falta el zapato? Mira, ¿te hace falta el zapato? Ya, estoy支ando. Más guztando, te va a lo que voy a llevar. ¿Por qué? Or te quieres. ¿Por qué? I've run a thousand miles, if I could run with you. k let's go. Miren Todas las hojas que tiene que soplar chaval Todas las hojas que tiene que soplar tu papá Para que quede la casa limpia Ay Mateo estás limpiando todo el carro con tu mano A ver si tu papá se ve por ahí Oh my god Cuanta basura hay de hojas Tamares nos acompaña Tamares con su chicle No y ahorita que vamos a la tienda dicen Mami me compras unos chicles Y ya trae uno Te gustan mucho los chicles mi mamá? Yes Ay ya me puse a ver acá Yo ocupo de ver ahí Ok Si ocupo de ver el lente no la pantalla Chicas y chicles Y yo me he andado metiendo en haciendo muñas Quiero seguir los pasos de mi madre Y Y pues andado practicando El otro día le dije a mi amiga si quería venir Y le hice un practice set Empezando 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 A practicar Empezando 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 A practicar Y ya Y ya Y ya Paso El Starbisquista El Starbisquista Oye Mateo como tomas la leche? Donde me parqueo? Aquí Ay en frente de la que queremos ir a tomar esto En frente de nuestra próxima truca Eso ya llegamos nada más me puse la ropa que encontré en mi clóset ya ocupamos la barra vámonos, a Matadito voy a caminar ¿qué pasa? y estoy tratando de mirar vente, dame la manita la damaris se ocupa un desfuzasador damaris ya se volvió la youtuber porque traes la cámara oh yes, soy youtuber díle hola a las chicas ay, no fue ay, damaris no estoy ya ay, yo creo que alguien me regale unas flores ¿estás mirando que le pusieron una foto nueva? ¿quiénes labores? le pusieron una foto nueva ¿dónde? aquí ay, qué guapo mami, ocupamos esta no, ahorita no voy a comprar ay, no ay, no voy a comprarme un sushi ay, no yo también quiero ay, no este es ya mi nueva idioma mira, unas frutas para Mateo para mí y para damaris oiga, muchas más personas nos andan yendo miren, vamos llegando a la casa y aquí está lo que compramos compramos un sushi para damaris y uno para mí salud miren agarré este para mí y para Chava y este es el de damaris pero los vamos a compartir voy a ponerlos en el refrimiento, chicas y pues damaris ya lista para abrir el paquete quiere ver su pantalón y sus botas así están las botas de Mateo oh las botitas de Mateo miren qué bonitas para ti pero eso sí ese es un pantalón fíjate la talla oh yes fíjate la talla porque es uno para tu papi y uno para mí ese es mío ok este es mío, chicas miren creo que está muy bien y esa cara ¿por qué lo haces así? porque la tuya se ve bien y la mía es cierto que esta mía es muy grande muy grande ¿mediano? ¿lo pedís esto? sí miren los guantes ¿de qué son estos? ¿no son míos? creo que sí creo sí porque los míos eran estos estos son los míos, miren rositas y negros para la princesa esos venían así damaris, ¿verdad? esos venían así en unita ya, ¿verdad? y ya está, eso está bien a ver ¿esos eran para la nieve? yes ¿no se van a mojar? no porque se mira así la tela que se dijo estos también se ven así de tela suavecita pero decía ahí que eran especial para la nieve no se mojan ¿no? entonces están muy bien se queda el agua por arriba pero no se meta hasta abajo oh, ok y por acá, miren ¡espera! ¡ay! ¡ten pancencia! ¿tengan qué? pancencia pancencia tengan pancencia, chicas tengan pancencia que ella va a ir sacando los paquetes poco a poco esas son las de tu papi ¿las de mi padre? ¿sí, verdad? yes a ver, quiero ver miren, así pero también son para la nieve todo, todo, todo es para la nieve, chicas especialmente para la nieve y esas también de damaris color guinda son bellas para que le combine a su chamarra que estuvo ordenando que ya ustedes vieron la chamarra perfecto ¿se te queda? ajá y más me van a quedar con los calcetas que son un poco grandes pero digo que me van a quedar perfectas por las calcetas que me van a poner pues sí de todas formas estaba ahí creciendo el pie entonces está bien esa es mía ah, sí me va a quedar ¿sí? así como te gustan flojitos a ver mira que se ve muy bien la tela todo, todo chicas se ve muy bien se ve la calidad muy buena no se ve así como que toda corrientita nada de eso esta va a ser mía y esta va a ser mía y esa la doy mi papá y esa para su papi pero miren las botas bien calientitas por dentro puro peluchín ahorita me las voy a estar midiendo a ver cómo me quedan a mí para tener una idea de cómo le quedan a Damaris los botitos de Mateo también se ven muy bien a ver Damaris a ver miren aquí para ver cómo vienen por dentro y más acá una a ver miren también bien calientitas para Mateo espérame déjame ver qué número es estas son en un número 30 pero según supuestamente yo los ordené porque eran número 12 y medio a ver se los va a ir a medir a ver mi amor vamos a ver si te quedan las botitas porque vas a ir a la nieve vas a ir a experimentar algo diferente mi amor porque también lo llevamos a la nieve pero cuando está bien chiquito ahorita de grande pues va a ser como su primera vez pero pues ya no vamos a ir pues este fin de semana porque pues ya es sábado chicas el día de hoy yo creo que que antes de que se acabe este mes o en los primeros del mes que entra vamos a estar yendo entonces está muy bien como quiera no se las pusiste bien ni siquiera se las metiste para adentro es que quería que se parara para poner ya no vas a poder con eso pósela bien ábrele ya ya a ver Mateo camínale hace para que camine ven vente a ver si le quedan bien de aquí a ver mi amor ay si apenas miren un poquitito flojitas pero están muy bien porque va a crecer y con calcetines pues va a estar muy bien no puedes caminar no puedes caminar no puedes caminar no puedes caminar yo no voy a caminar esa sopa de la nieve mi amor se siente raro porque están muy no te rías se siente raro porque están muy altas y están así como muy toscas por eso se siente raro la madre mi amor se siente raro mi opa y luego como la suela es así como que se detiene porque es contra la nieve y pues para que no te resbales no te caigas entonces pues por eso se siente raro pero se va a poner pero se van a poner así déjalo ahorita va a caminar normal con un ratito que camine ya va a caminar normal miren ahí va ahí va ahí va esos son los guantes de Mateo yukis oh los guantes de Mateo a ver están bien grandes Amaris no a ver pésamelos aquí va a estar la mano mira así y esto va a estar acá miren chicas están bien grandes ahorita no ni guantes va a traer Mateo bueno ya por último es este pantalón de chava ¿cómo se lo vamos a poner? nos vas para ir sin miedo no se moja si es resistente mira o sea parece como un como una perlita miren parece un pescadito ven si son especiales para la nieve a ver déjame mido esta para ver cómo me queda si se quita si si están un poquito grandes yo creo que si le quedan nada mal si ya con calcetines están pues bien ya caminando bueno chicas pues vamos a comer una birria miren hicimos una orden de birria en la mañana pero como en la mañana pues bueno no en la mañana fue como a mediodía ya en la mañana yo hice una torta de huevo y almorzamos eso pero ahorita me voy a comer aquí pues un platito no voy a comer mucho porque tengo el sushi entonces me voy a hacer un taquito así con el caldito miren ahora le voy a poner cebollita cilantro cilantro y por acá está otra una cucharita aquí le hice unas sopitas a Mateo a ver si come y por acá está y por acá está Chava el de los videos miren comiendo delicioso a ver amor entonces nos hoy se me olvidó traer un paquete de servilletas sabes que tengo servilletas y ya los voy a traer pues miren por aquí andamos comiéndonos una birriecita que le encargamos a mi comadrita de una seguidora de nosotros o de Rose más bien aquí su birriecita para vender los fines de semana vamos a ver esta salsita me encanta me fascina la cebolla con el lavanero la cebolla yo no soy muy amante al chile de aceite pero así está buenísimo vamos a ver un taquito a ver un taquito a ver cómo sabe fíjate mmm deli 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 a ver una 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 un saludito para ella y se la recomiendo está muy buena la birriecita la verdad no sé dónde 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 es donde vende pero aquí estamos en Modesto si la verdad muy rica muy rica chicas buenas buenas ya nochecitas voy a entrar al baño este vamos a ir a llevar a las peretas a caminar yo yo me estaba quedando dormida ahorita en la sala ahí en el sofá porque ay chicas pues ya ven ustedes ando como como así como con el dolorcito de cabeza y pues como que no ay no no me siento tan bien pero ya me dormen las pastillas así que vamos a caminar pero primero voy a entrar ahí está Chava poniéndole la pechera a la luna y ahí a la marisa a la princesa pero ya miren Chava dejó bien limpiecito super super limpiecito vete ahorita te canso porque voy a agarrar la tepulsa aquí nos vamos luna ay luna quieres pasto todos los egopos el tuyo la huevona luna luna mira anda comiéndose una piedra luna que grandotota se puso la luna miren me voy haciendo unas palomitas para ver la serie con unas ricas palomitas hechas en casa la luna me voy la luna me voy la luna lluna la luna me voy la luna la luna Ya quedaron, miren Calientitas Hay que quitarles la tapadera Para que se vayan enfriando Se vieron bastantes Pero ahí están Deli, deli Esta mantequilla que tengo Como que se quema muy rápido Por eso se ven así como medias Pecosas las palomas Pero quedaron muy buenas Hola, hola ¿Cómo están? Muy buenos días Aquí vamos a desayunar un rico desayuno Miren Me puse a hacer unos panques normales Huevito y unas tiras de cocino El cafecito que no puede faltar Así que bueno, provechito Si están almorzando O cenando Provecho, chicas Hola, hola ¿Cómo están? Nos venimos al parque A traer a Matellito Hay que se suba un ratito A los juegos No se mide así Traemos a Matellito Para que se divierta un ratito En los jueguitos del parque Ahorita que está bonito el día Ya está medio nubladito Tienen el zacate bien crecido Voy a mandar a que lo corten Ya siento mojadas las puntas de los tenis De los tenis sucios Mira, sigue el caminito Damares por aquí Donde pasó Alguien Ahí está la entrada Por aquí al lado Oh, ya Por allá Mira, Nicole Mi abujeta ¿Me la amarras? Ay, Dios Por fin Ay Ay, me caigo Mamá Espérate, espérame Ponla aquí No, te voy a mojar No, te voy a mojar Luego esa ropa va a estar limpia Te la puedes llevar mañana Porque no hemos lavado Esta misma ropa te la llevas mañana Ahorita que llegamos Voy a lavar toda mi ropa Ok Súbete tu resbaladilla ¿A cuál te vas a subir? ¿A la cuquita de allá? Ajá, déjalo Ahí se va y se sube Yo creo Ahorita la cuquita de acá Aunque esta está más alta Esta no tiene una escalada chiquita ¿Para ahí se sube? ¿Sí? Ajá Súbete Corre Súbete 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 ¿Ves? Ahí va Él sabe ¡Súbete! Ahí va Muy bien, mi amor Muy bien, Mateo Ven Vente Súbete Vente Vente, Mateo Siéntate Me le están soltando Las agujetas A ver tú A ver tú Vente, mi amor Primero tírate tú Para que él te va Espérate Deja que lavarle Las agujetas Primero a tu papá Ahora sí Vente, Mateo Siéntelo, Damaris Vente El solito sabe ¿Ya suéltalo? Vente Vente Dale, papá Vente Vente Corre Vente No tengas miedo Vamos, Mateo No pasa nada Vamos, Mateo Bravo Vente Bravo, Mateo Muy bien Tiene electricidad Despacito Ya les hace falta una pintada A las resbaladillas Están bien desgastadas Por el sol Mateo Esto está muy grande ¿Para qué se sube? Vente, papi Vente Venga, mi amor Vente, mi amor Vente Eso Se atora Hijo de su madre Da toques todo aquí Sí Le hace falta tierra en el suelo Mucha electricidad Ya Ya estás bien electrocutado, papá No, él también Cada que lo agarro Le da el chingazo Ay, mi amor Tiene esto Qué zapa Voltea la cámara Voltea la cámara ¿Quieres mirar la cámara? ¿Quieres ver a las chicas y chicos? Mira Le gusta el pompón Le gusta el de ese El que traigo arriba para el aire Bravo Bravo, Mateo No pasa nada Está bien en frente Agárrate de aquí Tiene miedo Agárrate de aquí Nunca le han gustado los columpios Bravo, Mateo Bravo, mi amor Hola, chiquito Bravo Ay, cabones Ay, cabones No pasa nada No pasa nada, papá No pasa nada Agárrate de aquí Desde las alturas Ahí va la damaris Ahí va para el columpio Ahí va para el columpio Y le gustaron ya los columpios Y aquí voy yo Una, dos, tres Ay Me voy a ir recio Ay, ay Así que como traigo Los leggings estos Me resbalo más rápido Que si trajera Un pantalón de mezclilla Ahora en ese Diferente Agárrate mi amor Este carro está bien bonito Está en el interior Es un BMW Vamos a comer aquí Vamos a comer Espérate mi amor Aquí vamos a hacer la orden Ok Vamos a comer aquí Como va a ser bien despierta Bien despierta Mejor que así Ok Dice que ahí va a esperar Sí Sí Y les vamos a comer Venimos aquí A los compadres A comernos un burrito Ya llegaron los taquitos Miren Ordené yo Unos taquitos De al pastor Chava Y damaris Burrito Yo un taquito De al pastor Pero voy a compartirlo Con Chava Y él me va a dar La mitad de su burrito Y el otro para mí Pero miren Deli, deli ¿Verdad? 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 ¿Verdad?